Si no hubieras ido por tu sangre en mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud No hay demonio que no se sujete a la virtud No hay demonio que no se sujete a la virtud Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevasse a la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado Casas con hadas sin mirar Duro que Cristo viva Plenamente en ti Y cuando al final te llame Él No, no te engañes Pide de perdón Pide de perdón Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Mi canto se ha terminado Mi canto se ha terminado Mi canto se ha terminado El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Pero si eres buen cristiano No te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Es algo más Es mucho más Es algo más Es mucho más No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Los sueños que me diste Los lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo no quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti En ti la quiero Yo en ti Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré Por ti Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin duda Haré lo que me pidas Viviré Por ti Aquí estoy yo 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 No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo 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 El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido a caer ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás ¡Gracias! 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 Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir ¡Gracias! Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir ¡Gracias! ¡Gracias! La razón de vivir la tengo en mi Jesús si abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios hay de mí ¡Gracias! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús si abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios hay de mí Mi débil corazón si abandono a mi Dios hay de mí El amor es paciente y venido El amor nunca busca lo suyo El amor nunca se envanece, no piensa más de sí mismo El amor nunca deja de ser porque es de Dios, es eterno El amor no hace nada indebido, no golpea, no empuja, no grita El amor no sabe guardar rencor, todo lo perdona El amor no se irrita por nada, el amor no sabe sufrir El amor, el amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor ¿Qué necesitamos parejas? ¿Qué necesitamos parejas? Si ya le soltó la mano a su esposo, o su esposa, denle un codazo y dígale Tómame la mano, el hermano Medina dijo Si le está sudando un poco, sé que será Y vuelve a agarrar la mano a su esposa, a su esposa El amor, el amor, nunca ignorar, caído lo levanta El amor, no echa el dolor al olvido El amor, no da todo o al nada El amor, es la razón de vivirlo El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor Una vez más todos cantamos El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que tú necesitas amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor El amor, el amor, es que yo necesito el amor El amor, tú y yo necesitamos ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, parejas? El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo, no quiero darte solo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo, que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que seas todo lo que pienso Que seas mi universo, que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento, que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana que seas, que seas mi universo Que llenes cada uno, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder, que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo para nosotros Que seas mi universo Era cual planta silvestre Sin abono, sin cultivo Tenía ya mucha cizaña Ya no podía crecer Hasta que un día Un jardinero se acercó Preciosa agua En mis raíces Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Toda mi vida Reverdecido Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Oh 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 Era cual hombre perdido Sin amor, sin esperanza Tenía ya muchos pecados Vivía lejos de Dios Hasta que un día Mi Jesucristo me perdonó Preciosa sangre Por mis pecados Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Él transformó Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó A Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 De noche cuando miro las estrellas Vayan conmigo ustedes a ese momento en que yo escribí esta canción Parece ser que escucho yo tu voz Hablándome de cosas tan hermosas Que a veces yo no puedo comprender Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo, te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos Son testigos de mi amor por ti Y ahí estaba yo esperando a que naciera el siguiente verso Porque imposible que lleguen los versos y los coros así como en unos cuantos minutos Pero el buen compositor espera con paciencia a que lleguen las siguientes palabras, a que llegue la siguiente frase Y ahí estaba yo llorando Y ahí estaba yo llorando y viste soledad y de repente empiezan a llegar las siguientes palabras que dicen Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo, te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos 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 Los cielos son testigos Y el mar, eljsou son testigos travel Dión ätta ¡Suscríbete al canal!